¿Cuál es el balance luego de estos días espléndidos que pasaron en la EPSAN 2011? Fundamentalmente una satisfacción porque la EPSAN marca claramente un evento empresarial, pero un evento de la familia, un evento con optimismo, con esperanza, con cara al futuro, un evento que muestra el trabajo, la producción, el crecimiento de San Martín, la voluntad de los empresarios por cada día querer estar un poco mejor y fundamentalmente la posibilidad de vivir cuatro días de fiesta, de entretenimiento, de alegría familiar, de poder relacionar la educación con la producción y ver que esa es la verdadera salida de cara al futuro. ¿Cómo se ve desde San Martín el impulso a la industria a nivel nacional? Bueno, San Martín puede llevar adelante sus acciones porque hay un marco provincial que lleva adelante el gobernador Daniel Scioli y un marco nacional de competitividad, de esfuerzo, de trabajo, de apostar a la producción, a la industria nacional que lleva la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es lo que nos permite a nosotros seguir consolidándonos como capital nacional de la industria. Daniel, pasando a otro tema, es público conocimiento el caso Candela, la chiquita desaparecida y encontra muerta en Urlingan. Pero hay efectos colaterales en San Martín, donde vuelve a tener noticias sobre los lugares, por ejemplo, la Villa Corea. ¿Cómo están tratando el tema en el municipio? En concreto no hay absolutamente nada en San Martín, los seis detenidos son de Urlingan, lamentablemente a Candela la encuentran muerta en Urlingan, estuvo en cautiverio en Urlingan. Lo que pasa es que hay algunos sectores de la oposición y de algunos multimedios que trataron de vincular a San Martín, eso son todas operaciones mediáticas. Después sí existe, obviamente, una realidad social complicada, donde se interviene, donde se trabaja, pero inclusive a muchos se han sorprendido, inclusive del periodismo, cuando han ido a visitar lo que se denomina Villa Corea, porque no es una villa tradicional, es una villa con calles, con casas de material, social, humilde, pero donde más del 90%, el 95% de la gente, hay gente de trabajo, que sale todos los días y que es la más perjudicada con todos estos temas. ¿Cuál es el plan que emplea el Ejecutivo Municipal con respecto a la inseguridad para atacar la delincuencia? Nosotros desde el municipio no vinamos para otro lado, sino que seguimos poniendo más cámaras de seguridad, más móviles, más efectivos, pero sobre todas las cosas, viendo al principio la nota, la primera política de inclusión social es el empleo, es el trabajo, es fortalecer a San Martín como capital productiva, es más educación, es más deporte, es más inclusión social, y de esa manera vamos a atacar la inseguridad, y eso es lo que hace el municipio. Y con el tema electoral, en lo político puramente, ¿cómo marcha la campaña con vistas al 23 de octubre? Bien, trabajando, trabajando y buscando que la gente que nos vaya acompañando, sea por las cosas que hacemos, por los proyectos que tenemos, por nuestra plataforma, por nuestra idea de ver el San Martín del futuro, y creo que hemos obtenido un rotundo triunfo el 14 de agosto, y queremos que el vecino el 23 de octubre nos va a estar acompañando para reconfirmar este proceso de cambio que viene sufriendo San Martín ya hace varios años, y que lo ha puesto de pie nuevamente, y que en los próximos cuatro años tenemos muchos proyectos para el despegue definitivo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!